Tengo ganas de acostarme A tu más dulce petición Tengo ganas de inventarle un mandamiento a mis pecados Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de enredarme con mi furia y tus abrazos Tengo todo de algún modo, pero no te tengo a ti Tengo ganas de entenderte cuando nadie te hace caso y nadie te acompaña Tengo ganas de que te des cuenta que este amor secreto solo es para ti Tengo ganas de soñar despierto, reemplazar mi soledad por tu silencio Tengo ganas de que tengas ganas de tenerme a mí Tengo ganas de inventarle un mandamiento a mis pecados Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de enredarme con mi furia y tus abrazos Tengo todo de algún modo, pero no te tengo a ti Tengo ganas de entenderte cuando nadie te hace caso y nadie te acompaña Tengo ganas de que te des cuenta que este amor secreto solo es para ti Tengo ganas de soñar despierto, reemplazar mi soledad por tu silencio Tengo ganas de soñar despierto, reemplazar mi soledad por tu silencio Tengo ganas de que tengas ganas de tenerme a mí Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Ganas de que se detenga el tiempo si estoy junto a ti Tengo ganas de que tengas ganas de tenerme a mí Ganas tengo yo Ganas Quiero que sepas que este amor que siento es puro y verdadero Tengo ganas de que tengas ganas de tenerme a mí Ganas de tenerme a mí Ganas, ganas de ser libre, amarrándome a tus pies Porque tengo ganas, tengo ganas de tenerme a mí Ganas, si no te tengo a mi lado, de que me vales ser libre Porque tengo ganas, de que tengas ganas, de tenerme a mí Yo tengo ganas, de que tengas ganas De quererme, de abrazarme, de adorarme, de amarme Porque tengo ganas, levantarme en la mañana y que estés al lado mío Porque tengo ganas, mirarte a la cara y decirte cosas que nunca te he dicho Tengo ganas, y que el tiempo se detenga, si es que me haces el amor Porque tengo ganas, tengo ganas, de que tengas ganas, de tenerme a mí Música